Y para terminar Gonzalo, con respecto al último tema que hemos tratado en la mesa, tengo una sorpresa para ti. Es un contrasentido que el presentador del gato al agua, que se proclama español, y yo estoy de acuerdo perfectamente, y que defiende a España, que sea un foro forrecalcitrante del Barcelona, un club separatista, un club que insulta a España y a los españoles y a él mismo. Es inconcebible ese señor que se explique a ver que si es más grande su odio hacia el Madrid, que por eso se mantiene seguidor del Barcelona. Y si no, pues lo que tiene que hacer, como la presidenta de la comunidad, romper ahí el carnet de socio o de seguidor del Barcelona. Gonzalo, estamos esperando impacientes tu explicación. Responsabilidad directa. Sí, sí, bueno, vamos a ver, yo en primer lugar a este espectador, gracias por su nota de voz, que expresa la opinión sobre algo que cada vez me dicen más, lo ha dicho Cristina, o me recriminan más. Yo insisto, para mí el FC Barcelona es una víctima. Sí, soy del Barça y profundamente español. Soy de los que sufre además con las derrotas, salta digamos de jubilo con las victorias, me enfado incluso con las malas rachas y disfruto por ejemplo con los goles de Messi. Me ocurre lo mismo, por cierto, con la selección española. Soy del Barça además desde pequeñito. Nací en Barcelona y entiendo que por ello soy 100% azulgrana como 100% español. Y encima con orgullo. El Barça es mucho más que algunas de las esteladas que un día en el Camp Nou, que algunas de las pitadas al himno o al rey, que las ambiciones políticas de personajes, como hemos dicho antes, la aporta. A mí nada de eso me representa, pero no por ello voy a dejar de ser del Barça. Lo he dicho, el sábado iré al Metropolitano a ver la final de la Copa del Rey contra el Sevilla, con mi camiseta del Barça y mi bandera española. Y lo haré encima con mi hijo mayor de 5 años. Que me arriesgo, digamos, a que me digan algo por llevar la enseña que tanto siento, la enseña nacional. Sinceramente espero que eso no ocurra, sobre todo por mi hijo pequeño. Pero le ruego que me deje seguir sintiendo estos colores y defender algo fundamental. Este club que no insulta a nadie, quien insulta son unos cuantos, que no son ni de lejos la mayoría de los seguidores del Barcelona, como ha dicho Alejo. Le ruego, por tanto, que me deje seguir soñando en la esperanza de que un día el Barça y parte de su entorno vuelvan a vivir únicamente del fútbol, dejen de lado la politización y también terminen de jugar con la ilusión de tanta gente. Este es mi sueño. Es interesante ver esa misma actitud que el votante del campeón del gobierno. El Barça es una víctima como Montes. No tiene nada que ver. Porque, por cierto, es lo mismo que si, por ejemplo, oiga, en España un día nos volvemos en una república y gana Pablo Iglesias las elecciones, y se convierte en jefe del Estado. Porque no me represente, no voy a dejar de ser español en la nación ni en la francesa. ¿Me permites decirte una cosa? En el Metropolitano, querido Gonzalo, eres muy bienvenido.